Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de los problemas de visión relacionados a la diabetes. Específicamente vamos a hablar de cataractas, vamos a hablar de retinopatía y todas estas cosas que aquejan a estos pacientes con esta enfermedad. Entonces, empecemos. Vamos a estudiar todos los problemas de visión que tenemos en la diabetes como parte de nuestra serie de clases acerca de la diabetes, que recordarán este círculo azul es el símbolo internacional de la diabetes. Hemos hablado ya de muchos de los temas de diabetes, neuropatía, pie diabético, cetoacidosis. Les dejo en la parte de arriba un enlace para que vean toda la lista de videos que ya tenemos hechos. Ahora, hablando de los problemas de visión, ¿qué tan importantes son los ojos? Hablando del paciente diabético. Evidentemente, los ojos son una de las principales fuentes de información de nuestro entorno. Es uno de los sentidos que más utilizamos en la vida. Por lo tanto, cualquier cosa que afecta a los ojos debe ser algo que es prioritario. Ahora, los pacientes diabéticos tienen numerosas patologías que afectan justamente a este órgano o a este sentido. No solo eso, sino que la diabetes es una de las principales causas de patologías de los ojos y va a ser la principal causa de ceguera adquirida en adultos. Es decir, personas que no nacieron con ceguera al llegar a esta edad adulta y desarrollar diabetes, van a ser la principal causa, la retinopatía diabética, que es una de las que vamos a platicar, más la principal de ceguera en el mundo. Con 4.2 millones al año, más o menos es la estimación. Entre todos los pacientes que tienen diabetes, del 100%, el 30% van a tener problemas en los ojos. De nuevo, estos son varios. Cada uno tiene su propia frecuencia, sin embargo, están alrededor del 30%. Aquí lo más importante mencionar es que prácticamente todas las patologías de los ojos son prevenibles y manejables cuando estamos hablando del paciente diabético. Si nosotros tenemos un adecuado control de la diabetes, no aparecen o es muy difícil que aparezcan. De la misma manera, si se detectan a tiempo, se puede dar un manejo relativamente sencillo que hace que el paciente conserve la visión y pueda ver un poquito mejor. Ahora, por supuesto, el ojo es un órgano extremadamente complejo y la manera muy sencilla en la que funciona es que haces de luz, básicamente fotones, van a atravesar todo el ojo a través del cristalino. El cristalino va a controlar con qué inclinación o con qué angulación entran para que choquen en el fondo, que va a ser específicamente la mácula. Esta es la parte en la cual el nervio óptico, que sería esta cosita amarilla que tenemos aquí, tiene la mayor cantidad de neuronas de ojo. Aquí es donde tenemos la mayor agudeza visual. Esto es lo que está justo en la parte central de nuestra mirada. Por supuesto, como podrán ver, tenemos nervios alrededor que van a dar la vista periférica y todo en conjunto nos va a dar la capacidad de ver en general y también de percibir colores a través de diferentes células. Evidentemente, sabiendo esto, nosotros necesitamos que estos rayos de luz atraviesen todo el ojo hasta la parte del fondo, porque ahí es donde se interpreta esta información lumínica, esa luz, y se transforma en estímulos eléctricos que después se van a mandar al cerebro para ser interpretados como imágenes, colores y todo lo demás. Si algo en el centro no es transparente, por supuesto va a parar completamente que la luz vaya a progresar a través de este ojo. De la misma manera, si algo aprieta o hace que le falte sangre o alguna otra cosa al nervio óptico, eso va a llevar también a que no puedan pasar los estímulos eléctricos, y por supuesto no se interprete como luz o que no veamos básicamente. Finalmente, los vasos sanguíneos, que son todas estas líneas que van a nutrir a este ojo, pues necesitan estar también funcionando para mantener todos los nutrientes del ojo, que gasta bastantes. De manera que si algo ataca los vasos sanguíneos, puede llevar a que existe isquemia y el ojo, el nervio específicamente sufra, o también puede llevar a que se deformen estos vasos sanguíneos y que incluso puedan arrancar de esta parte de atrás al nervio óptico. Todo esto de cómo funciona el ojo, ya lo vimos en videos pasados. También les dejo el enlace de acá arriba. Por supuesto, ahí está mucho más completo y explicado hasta la parte molecular, pero para que puedan revisarlo si les interesa toda la ciencia de este órgano tan increíble. Ahora, nosotros teniendo así el ojo, básicamente cuando tenemos diabetes, tenemos cuatro principales problemas que pueden aparecer. Hay muchos más, pero solo enfocar en los cuatro principales. Primero, este cristalino puede ya no ser transparente y entonces ya no deja que la luz pase y a esto lo conocemos como cataratas. En segundo lugar, glaucoma. Esto sirve a que hay demasiada presión porque hay mucho líquido dentro de este ojo y eso puede llevar a diferentes problemas, entre ellos por supuesto que se lesione el nervio óptico y la retina específicamente puede incluso desprenderse. En segundo lugar, tenemos el edema macular diabético. Esto es cuando la mácula, que ya quedamos que es la parte que nos da más agudeza visual y lo que vemos mejor, por el daño que genera la diabetes en los vasos sanguíneos, pues va a hacer que muchas de las cosas que hay en la sangre que no deberían estar pasando a la mácula para que se pueda ver de manera muy clara, pues empiecen a pasar. Entonces eso hace que se hinche, eso hace que se pierdan las dimensiones de la mácula y eso hace que perdamos un poquito la capacidad de ver de manera precisa. Finalmente, tenemos la retinopatía, que sería retinopatía diabética. Se podría pensar que la retinopatía diabética es un poco una continuación del edema macular diabético. Sin embargo, en la retinopatía ya existe un daño a los vasos sanguíneos generalizado. Eso lleva también un daño, por supuesto, al nervio y además de todo este daño al nervio y a los vasos sanguíneos, con el paso del tiempo lleva a deformidades muy importantes dentro del ojo, específicamente dentro de los vasos sanguíneos de los ojos y puede llevar a ceguera. Mientras que el edema macular diabético es la causa más común de problemas de visión, no va a ser tan grave, solo hace que veamos un poquito borroso. La retinopatía, por otro lado, no es tan frecuente, pero es la que puede llevar preferentemente a la ceguera completa. Por supuesto, además de estas, como ya mencionamos, hay otras fuentes de daño al ojo que no son tan frecuentes, pero tenemos la neuropatía, por ejemplo, que también hemos hablado en el pasado de la neuropatía diabética y tenemos también la isquemia, directamente la isquemia de la retina, es decir, que no llegue sangre a los vasos sanguíneos. Va a ser un mecanismo y una patología en sí que puede llevar a que el ojo no funcione de manera adecuada en nuestros pacientes diabéticos. Ahora, pero las cataratas, en las primeras no me voy a enfocar tanto, no voy a verlo tan a detalle, solo los voy a mencionar. Empezando por las cataratas, por supuesto, ya quedamos que es cuando el cristalino se vuelve opaco. Este cristalino se vuelve opaco porque cuando la glucosa está demasiado elevada, activa una vía metabólica que va a llevar a la producción de sorbitol. El sorbitol es osmóticamente activo, entonces jala agua de manera que este sorbitol se acumula en el cristalino de nuestros pacientes. Al jalar agua se hincha básicamente y eso hace que las fibras se desacomoden, se empiecen a rasgar, salgan muchas, muchas pequeñas cicatrices y después quede completamente opaca este cristalino. Por supuesto, por ahí no puede pasar la luz y este paciente puede perder completamente la visión. Como el exceso de glucosa es la principal causa que va a llevar a la producción de sorbitol y a que este cristalino se vuelva opaco, pues el control de la glucosa va a ser de lo más importante que nosotros podemos hacer para prevenir estas cataratas. En segundo lugar, el usar lentes oscuros. Cuando nosotros nos ponemos lentes oscuros, eso también hace que no exista tanto daño en este cristalino y puede llevar a que protejamos los ojos de nuestros pacientes diabéticos. Por supuesto, todas estas cosas tienen que ser evaluadas y monitorizadas por un médico. Finalmente, cuando ya aparecen las cataratas, afortunadamente existen tratamientos altamente efectivos que consisten, por supuesto, en llegar al ojo, hacer una incisión, quitar el cristalino opaco que tiene este paciente y ponerle un cristalino nuevo. Estos cristalinos nuevos usualmente se sacan de pacientes, pacientes que han fallecido, por supuesto, y de esta manera tienen ya un cristalino completamente nuevo y transparente que hace que el paciente pueda volver a ver. Entonces, relativamente sencillo, relativamente manejable esta complicación. Sin embargo, por supuesto, tenemos que estar pendientes y revisándola. En segundo lugar está el glaucoma. El glaucoma que tenemos en los pacientes diabéticos, por supuesto, el glaucoma es cuando hay demasiada presión dentro del ojo. Esta presión excesiva va a llevar a que todas las paredes del ojo sean digamos que apretadas y, por supuesto, este glaucoma también nos va a llevar a que exista, que se compriman los vasos sanguíneos y que se dañen y al mismo tiempo que se dañe directamente el nervio. Por supuesto, el glaucoma también puede ser detectado en una evaluación de rutina del ojo a través de un oftalmólogo que tenga experiencia. Incluso algunos médicos generales pueden estar entrenados para esto. Este glaucoma se llama glaucoma de ángulo abierto, que es la mayoría de los glaucomas. Significa que está abierta el conducto por el cual se elimina todo este líquido. Sin embargo, los tubitos se empiezan a cerrar por diferentes causas y eso es lo que lleva a que no se elimine de manera adecuada todo este líquido que tiene el ojo. ¿Cómo podemos controlar el glaucoma? De nuevo, el control de la glucosa va a ser súper importante. Cuando nosotros aumentamos la concentración de glucosa, ahí es cuando aumenta la probabilidad más adelante de tener esta hipertensión porque ya no se puede eliminar líquido dentro del ojo. Vamos a necesitar también un diagnóstico temprano. Si yo encuentro que el ojo tiene hipertensión al principio, no le di tiempo entonces de que apachurre todas las estructuras del ojo y les genere daño permanente. Es también una patología que es relativamente sencilla de tratar a través de fármacos diuréticos y algunas otras sustancias y también a través de cirugía. Ya puede operar y eso disminuye la presión dentro del ojo. Aquí también es importante mencionar que hay ciertos fármacos que pueden aumentar el riesgo de que nosotros tengamos glaucoma. Específicamente, por ejemplo, los esteroides pueden llevar a que los pacientes desarrollen esta patología solo para tenerlo en consideración. En tercer lugar, el edema macular diabético y aquí ya nos empezamos a complicar un poquito más. Por supuesto, ya sabemos que tenemos la mácula. Esta mácula va a ser de nuevo la que nos da la mayor nitidez en la visión y todo este nervio óptico como parte del sistema nervioso va a tener la famosa barrera hematorretiniana, muy similar a la barrera hematoencefálica. Básicamente, tenemos los vasos sanguíneos y como lo hemos comentado, no queremos que la sangre directamente le eche cualquier cosa a nuestras neuronas y a nuestras células de los ojos. De manera que vamos a tener no solo células endoteliales que están súper pegadas, sino que también tenemos pericitos y algunas otras células características de estas barreras hematoalgo. De manera que en todo momento, en un ojo sano, se controla qué puede pasar directamente al nervio y qué cosas no pueden pasar directamente al nervio porque son tóxicas o a lo mejor sí pueden pasar pero en concentraciones bajitas, etcétera. Conforme la diabetes va avanzando, estas células que se encargan de proteger a mi nervio directamente los componentes de la sangre empiezan a disfuncionar. Ya no trabajan tan bien, porque la glucosa también es tóxica para estas células. De manera que empieza a verterse mucho más contenido, mucho más cosas de los vasos sanguíneos a mis neuronas y, en general, a mi retina. Esto va a llevar a que ya no se controle de manera adecuada ni el líquido que yo tengo acá, entonces puede empezar a tener cosas o partes más oscuras en el líquido porque tiene proteínas, de grasas, etcétera, que yo no debería tener ahí. Además, puede empezar a acumularse ciertas sustancias tóxicas, de nuevo, para mi nervio. Este demamacular diabético, de nuevo, cómo es que yo voy a detectarlo o a prevenirlo más bien con un adecuado control de la glucosa. Este demamacular diabético es la causa más común de alteraciones visuales. Si un paciente diabético que me empieza a decir, que como que no está viendo bien, ve un poquito borroso, nada extremo, pero ya no ve con la misma nitidez, probablemente es que está desarrollando edema macular diabético. Es por esta extravasación del líquido, es decir, pasa este líquido sin ser monitorizado y pasa junto con proteínas, a veces grasa, etcétera. El tratamiento también va a ser farmacológico y quirúrgico. Ahorita lo vamos a mencionar este con un poco más detalle. Finalmente, si nosotros continuamos con esta lesión que yo estoy generando sobre los vasos y sobre la estructura de la barrera hematorretiniana, pues yo voy a progresar al siguiente paso, que es la retinopatía diabética. Que de nuevo, esta retinopatía es la forma más severa de daño en los ojos que yo puedo tener como paciente diabético. Esta es la que lleva a la ceguera y de hecho esta es la causa por la cual la diabetes es la principal causa de ceguera en adultos no congénita. Va a estar generada por este daño a los vasos sanguíneos pequeños y grandes del ojo, así es como se vería mi ojo en el fondo. Aquí yo tendría la mácula, justamente aquí es donde yo tengo la mayor claridad visual. Por supuesto, todo esto está lleno de nervios por todos lados, es en tercera dimensión, es una esfera y también de vasos sanguíneos, como podemos ver. Aquí lo vemos todo, digamos, aplanado. Todos los vasos sanguíneos y los nervios van a llevar hasta un punto específico por el cual salen los nervios hacia el cerebro y entran los vasos sanguíneos, especialmente las arterias. Por supuesto, cuando nosotros empezamos a dañar estos vasos sanguíneos, pues vamos a tener isquemia, vamos a tener inflamación. Más adelante, cuando es muy intenso el daño, pues al estar tapado un vaso sanguíneo, el ojo trata de defenderse. Dice, bueno, si no me está llegando sangre por esta arteria que yo tengo aquí, pues voy a hacer que esta se haga más grande y que haga un vasito nuevo para que pueda nutrir a esa parte del ojo y de la retina que está sufriendo daño. El problema es que en paciente diabético este daño es crónico y además la glucosa elevada no permite que estos vasos sanguíneos nuevos se formen de manera adecuada y entonces crea vasos sanguíneos anómalos, que uno, aumentan el riesgo de que se rompa el vaso sanguíneo y entonces echen desde grasa hasta literalmente sangre y dos, pueden agarrar a la retina y jalarla, literal arrancarla de donde está y eso por supuesto genera ceguera permanente para el paciente. El gran problema de la retinopatía diabética, por supuesto, para su inicio el control de la glucosa es esencial, si tenemos bien controlada nuestra glucosa es menos probable que aparezca la retinopatía, pero una vez que yo ya la encuentro, por ejemplo, que encuentro una retinopatía moderada, entonces aunque yo mantenga muy buenos niveles de glucosa, sigue siendo importante por supuesto, pero ya puede seguir avanzando esta retinopatía a pesar del buen control de la glucosa y por eso, aunque yo esté bien controlado de mi glucosa, es esencial que visite a un oftalmólogo o que yo mande a mi paciente con un oftalmólogo para que le haga una valoración adecuada de ese ojo, esté bien controlado o no. Ahora, la retinopatía diabética va a seguir cuatro principales fases. Primero, los vasos sanguíneos más pequeñitos son los que primero van a verse afectados, debido a que no tienen tantos mecanismos de defensa, ya que una concentración elevada de glucosa, al ser microvasito sanguíneo, pues va a ser mucho más sensible a esto. Después, cuando yo ya tuve un rato de microangiopatías, voy a pasar a tener microangiopatías, es decir, todavía por supuesto están lesionados mis vasos sanguíneos pequeñitos, pero ya voy a empezar a tener hemorragias. No tantas, menos de 20, pero ya está francamente saliendo sangre de mi vaso sanguíneo hacia la retina y hacia el ojo en general, con todo lo malo que eso puede generar y toda la toxicidad que la sangre directamente sobre un nervio puede llegar a tener. Además, voy a tener exudados, que es cuando se libera grasa y proteínas hacia el ojo, que de nuevo esto no debería suceder. Voy a empezar a tener deformidades dentro de mis vasos sanguíneos, es decir, como bolitas o chichones que aparecen dentro del vaso. Esto es de nuevo porque está siendo dañado constantemente el vaso sanguíneo y por lo tanto, al tratar de repararse, quedan estas como bolitas. En tercer lugar, voy a tener ya microangiopatía, voy a tener más de 20 hemorragias, es decir, ya por todos lados estoy sangrando, usualmente ya en los cuatro cuadrantes del ojo. Voy a tener exudados y aneurismas también en varios de los cuadrantes, es decir, esto y esto son muy similares, solo esta es una versión mucho más severa. Finalmente, voy a tener la formación de vasos sanguíneos nuevos y anómalos y estos tarde o temprano me llevan a tener una hemorragia prerretiniana, es decir, literal, hay mucha sangre en frente de mi retina, evidentemente tapándome la vista y también puedo tener hemovítrio, que es cuando sale tanta sangre hacia el vítreo, hacia el líquido en general del ojo y entonces literal ahí tengo como coágulos. De manera que yo podría clasificar estos cuatro pasos que yo ya les mencioné antes, lo puedo clasificar en estos cuatro pasos de retinopatía diabética de acuerdo a la clasificación GDRPG. Entonces yo puedo primero dividirlo en no proliferativa, que este es como el primer paso, que de hecho incluía tres pasos. Aquí todavía no tengo nuevos vasos sanguíneos, solamente los que ya tengo están medio fregados, medio jodidos. Y aquí puedo tener leve, que es el primer paso que habíamos dado antes, son los microaneurismas, es decir, los vasos muy pequeñitos están siendo dañados. En segundo lugar, tengo la neuropatía, perdón, retinopatía diabética no proliferativa moderada, que ahí ya tengo vasos sanguíneos que se rompieron, entonces tengo pocas hemorragias, otra vez menos de 20. Y tengo manchas algodonosas, que es este exudado en el cual sale grasa y proteína y entonces puedo verlo en el fondo de ojo y puede tapar un poquito la vista. Puedo tener la retinopatía diabética no proliferativa severa, que por supuesto ya es bastante grave. Esta ya tengo más de 20 hemorragias, estas son hemorragias extensas en los cuatro cuadrantes. Tengo las anormalidades microvasculares y tengo por supuesto todos los exudados de las anteriores, pero ya es en todo el ojo. Y el problema es que esta retinopatía severa, más o menos cuando yo llego a esta, la probabilidad de que yo pase a la siguiente, que es la más severa de todas y la proliferativa es del 50%. Es decir, de cada dos pacientes que yo encuentre con una retinopatía severa, uno de ellos en ese mismo año va a pasar a la más severa y un porcentaje importante por supuesto quedará ciego debido a esta retinopatía. Finalmente, cuando yo tengo la proliferativa, significa que sí, ya tuve hemorragias, ya salió no solo sangre, sino también grasa y proteínas hacia mi ojo y de manera, como mecanismo de defensa, mi ojo trató de producir nuevos vasos sanguíneos, pero estos no están tan bien hechos. De manera que estos nuevos vasos sanguíneos muy frágiles no solamente aumentan el riesgo de que yo tenga hemorragias y de que tenga exudados y que salga todas esas cochinadas, sino que además pueden literal agarrar la retina, jalarla y arrancarla del sitio en el que está, cuando se generan y luego se contraen y generar un desprendimiento de retina. Por supuesto, cuando yo tengo un desprendimiento de retina, lo más probable es que ese paciente no recupere la visión. Si yo lo detecto en leve o moderada, puedo dar diferentes tratamientos, puedo ir por supuesto con un oftalmólogo, ir a que me queme los vasos sanguíneos que se están formando o los que están dañados, que ya me están afectando todavía más. Esta terapia que se llama fotocoagulación puede llevar a que yo pierda un poquito de visión especialmente periférica, es decir, ya no voy a ver tan bien a los lados. Sin embargo, va a preservar lo más importante del ojo, que es esta mácula, la parte central del ojo que me da la mayor definición. Entonces yo, evidentemente lo ideal sería no llegar ni siquiera acá, pero si ya llegué aquí, voy a sacrificar en algunas ocasiones un poquito de mi visión para no quedarme ciego. Si yo me espero, entonces seguramente quedaré ciego porque ya es mucho más difícil dar el tratamiento. Por supuesto, hay todavía tratamientos, ahorita lo vamos a mencionar. Sin embargo, mientras más avanza, más complicada es esta patología. Aquí nosotros podemos ver una imagen de retinopatía diabética leve. Por supuesto, aquí confiéselo, yo no soy oftalmólogo, entonces me cuesta también a mí mucho trabajo ver dónde están las lesiones. Sin embargo, podemos ver cómo pequeños vasos sanguíneos están siendo dañados. Evidentemente, en esta retinopatía diabética leve, idealmente tendría que ser revisada por un oftalmólogo que tiene mucho más experiencia viendo fondos de ojo. De nuevo, esta es la parte central de la visión, la más importante para la agudeza visual. Aquí es donde van a salir todos los nervios y entrar todas las arterias y nutrir a toda la retina, ayudándonos por supuesto a la transmisión de esta información visual. Esta sería una retinopatía diabética moderada. Recordarán que aquí ya tenemos algunas hemorragias. Aquí podemos ver los puntitos de sangre que tenemos en algunos sitios. Vamos a tener también exudados duros, que esto es literal las proteínas y la grasita que sale de los vasos sanguíneos y se queda ahí como atrapada. Esto ya me está diciendo que están siendo dañados mis vasos sanguíneos y los exudados algodonosos, que son los que se ven de esta manera. Literal se ve como un pedacito de algodón que está ahí sobre la retina. También traduciéndome que los vasos ya están goteando todo lo que deberían traer solamente por dentro. En la retinopatía diabética severa, pues ya tengo muchas más hemorragias. Pueden ver que aquí están en un chorro de los cuadrantes que nosotros tenemos. Podemos seguirlas de hecho buscando. Vamos a tener todavía los exudados algodonosos y también vamos a tener exudados duros. Claro, son simplemente proteínas y grasas que están goteando en mis vasos sanguíneos, intoxicando a mi ojo y específicamente a mi retina. Todo esto está conviviendo para generar daño constante a mis ojos. En este momento lo que yo tendría que hacer es ver cuáles son los vasos que están más dañados y quemarlos literal. Si yo quemo pedacitos de la retina, no digo que donde yo estoy señalando es donde deba de hacerse, pero el oftalmólogo va a quemar pedacitos de estos vasos sanguíneos malos. Ya no voy a tener estos exudados y estas hemorragias. Los nervios que están en esta área, por supuesto, se van a perder esa partecita de la retina. Sin embargo, volvemos al punto de que lo más importante de proteger es el área de la mácula que me da la mayor definición en mi visión. Finalmente, aquí tenemos una retinopatía diabética proliferativa. Aquí ya teníamos vasos sanguíneos nuevos. Estos reventaron literal y entonces empezaron a liberar toda la sangre que tenían, causando por supuesto un mega coágulo ahí adentro del ojo. Esto ya es bastante avanzado. Si nosotros tuviéramos esta hemorragia, pues literal hay que abrir el ojo, sacar toda la sangre, quemar muchos vasos sanguíneos y rezar porque la retina aguante, especialmente la mácula, para que este paciente no se quede ciego. Esta es la versión más severa que nosotros podemos encontrar de las retinopatías. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, es un paciente diabético que, en el caso de diabetes militus tipo 1, lleva más de cinco años con su diagnóstico. Esto porque, como ya platicamos en el video de diabetes, que también les dejo aquí arriba el enlace a ese video para que puedan checar todas las generalidades de diabetes, en la diabetes militus tipo 1, nosotros la detectamos desde el principio, desde el primer día o los primeros semanas que el paciente tiene diabetes se detecta porque es muy severa. Sin embargo, en el paciente con diabetes militus tipo 2, ya lleva años con diabetes y nunca se dio cuenta porque esta es mucho menos severa. Es más, a través de los años, es más crónica. Por lo tanto, para retinopatía en el paciente con diabetes militus tipo 1, vamos a sospechar a partir de los cinco años desde el diagnóstico. En el paciente con diabetes militus tipo 2, desde el diagnóstico ya puede tener algún nivel de retinopatía. Vamos a tener que también, además de la diabetes, tenemos que ver qué tan bien controlada está la diabetes. Aquí ya sabemos que lo medimos con la hemoglobina glucosilada. Si está abajo de 7, entonces tiene un riesgo bajo de tener retinopatía y todas las demás complicaciones que hablamos en los ojos de estos pacientes, mientras que arriba de 7, su riesgo está incrementado. Además de la diabetes, vamos a tener que todos los demás factores de riesgo cardiovascular, que ya sabemos que dañan a los vasos sanguíneos, también van a cooperar para que el paciente tenga daño en su ojo. El paciente hipertenso con dislipidemia, es decir, colesterol mal o elevado, colesterol bueno o bajo. El paciente con sobrepeso y el paciente que por la diabetes o alguna otra causa ya tiene insuficiencia renal, pues va a tener también un riesgo más elevado de presentar retinopatía, porque no solamente la glucosa elevada le está dañando los vasos sanguíneos y el nervio del ojo, sino que también todas estas otras cosas tóxicas que afectan a estos tejidos. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Vamos a necesitar, por lo tanto, que estos pacientes vayan a estudiarse, por supuesto, con un oftalmólogo o algún otro médico que esté bien entrenado en revisar el ojo. El primer examen oftalmológico, que puede ser no presencial con el doctor, sino que también hay algunas en algunos países, en muchísimos no, pero hay algunos que tienen algo que se llama cámara nomidriática, en el cual tú puedes evaluar a distancia, en otro estado, a través del internet, a un paciente en cuanto a sus ojos. De nuevo, en muchos países esto no es todavía una realidad, pero afortunadamente hay muchos otros que sí. ¿Cuándo se hace este estudio? Pues en el paciente con diabetes mellitus tipo 2, en el diagnóstico, en cuanto yo le digo, ¿sabe qué, señor? Señora, usted es diabética. Ese momento tengo que mandarla con un oftalmólogo o con un médico entrenado para que evalúe este fondo de ojo. Por otro lado, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, puedo esperar hasta 5 años para hacer el primer estudio y después de que yo hice ese primer estudio y que ya veo cómo está esa neuropatía o retinopatía para ser específico, voy a hacer el estudio cada 2 años si el paciente no tiene factores de riesgo y tiene buen control, es decir, hemoglobina glucosilada bajo de 7%, o lo voy a hacer cada año si el paciente tiene factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia, obesidad o alguna otra, o el control es dudoso. A lo mejor está en 8, sube hemoglobina, a lo mejor está en 9, a lo mejor no le puedo tomar la hemoglobina porque no tengo, pero de pronto se toma la glucosa capilar y le sabe muy elevada. Ahora, una vez que yo encuentro la retinopatía, por primera vez, tengo que aumentar la frecuencia de revisiones. Eso, por supuesto, va a estar ligado a qué tan severa es la retinopatía que yo encontré y va a ser definido por el médico que revise ese ojo. Si hay mal control o numerosas lesiones cerca de la retina o específicamente cerca de la mácula y la parte central de la fobia o en pacientes que estén embarazadas y que tengan diabetes, eso son poblaciones de alto riesgo y entonces también voy a aumentar la frecuencia de las revisiones. De nuevo, esto se tiene que decidir entre el médico y el paciente que estamos revisando. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Por supuesto, el tratamiento ya quedamos que va a ser muy importante el control de la glucemia y de los otros factores de riesgo con estos parámetros que estamos poniendo aquí. Esto, por supuesto, sacado de este artículo de Semergen, una revisión muy bonita justo para médicos de primer contacto acerca de la retinopatía diabética y problemas de la visión, que les voy a dejar en la referencia hasta el final. Dejar de fumar, que es otra cosa que no he mencionado antes, pero que también es súper tóxica para la retina. Ahora, si no tiene retinopatía diabética, no se la encuentra, entonces vamos a hacer cada año o cada dos años la siguiente revisión, como ya habíamos mencionado, también dependiendo de cómo estén las cosas de acá arriba. Si tiene retinopatía diabética no proliferativa leve, entonces cada año es que yo lo voy a estar revisando, más o menos, de nuevo depende de cada uno de los casos, pero es una recomendación general y no voy a dar ningún tratamiento hasta este momento. Si yo tengo una retinopatía moderada, entonces voy a tener un control oftalmológico semestral. Cada seis meses tengo que checar cómo va progresando. Si yo tengo una retinopatía diabética no proliferativa severa, entonces tengo que hacer la revisión cada tres a cuatro meses para ver cómo va avanzando. A partir de este estadio también es cuando yo ya tengo estrategias terapéuticas porque ya es severa el daño que yo tengo sobre la retina, entonces puedo arriesgarme a lastimar un poco el ojo para salvar la visión. Aquí se considera la panfotocoagulación, que esto es literal llevar un láser hacia la retina y quemar estos vasos sanguíneos que ya están súper dañados. Esto principalmente en los pacientes que tienen un mal control metabólico, que no cumplen las revisiones de manera habitual o a lo mejor que en el otro ojo ya tienen una retinopatía diabética proliferativa, que ya tienen una progresión de la retinopatía, que a lo mejor están desarrollando cataratas, que también quedamos que van de la mano con esta patología, pero esto puede ser complicado porque si el paciente tiene cataratas, no le puedo hacer una fotocoagulación porque no pasa el rayo láser. Además, si yo le hago una, esto de que le abro y le quito el cristalino, puede también empeorar y hacer que después el paciente desarrolle glaucoma o desarrolle otros tipos de daños en el ojo. De manera que estos son pacientes que yo debería hacer la fotocoagulación antes de lo esperado porque son de alto riesgo y si no la hago ahorita, voy a perder mi ventana de oportunidad y ese paciente va a quedar ciego. Además, estos pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa, también, frecuentemente, requieren ya otro tipo de estudios, resonancia del ojo, tomografía del ojo y demás. Finalmente, en la retinopatía diabética proliferativa, puedo también intentar la panretinofotocoagulación y es buena y es una estrategia muy válida. Sin embargo, aquí también tengo la opción de agregarle o solamente dar anticuerpos que bloquean al factor de crecimiento vascular endotelial, que este es el factor que justamente está haciendo que crezcan estos nuevos vasos sanguíneos. Cuando yo lo doy, este se da dentro del ojo, ahí lo inyecto, es Bevacizumab o Ranivizumab en algunos países. Puedo esperar a que eso detenga el crecimiento de los vasos sanguíneos y muchas veces también haga incluso que los nuevos que estaban empezando a aparecer, no crezcan y vayan degenerando sin que yo tenga que quemarlos directamente. Ahí el tema es, se está viendo cuál de las dos terapias es mejor o cómo las podemos combinar para que los pacientes tengan los mejores desenlaces. El anticuerpo gonoclonal, por supuesto, siendo un procedimiento un poco caro. No es que la panretinofotocoagulación no sea caro. Sin embargo, lo haces una sola vez y ya quedó. Ahí también considerar que cuando yo hago la fotocoagulación puede llevar, como habíamos mencionado, a la pérdida de un poco de la visión periférica, un poco de la visión de colores y cosas así. De nuevo, estamos salvando la vista y entonces por eso es que es el tratamiento de elección, pero puede tener ciertos eventos adversos. Y como habíamos dicho, si ya tengo una hemorragia vitroretineana, pues entonces yo necesito quitar literalmente esa parte y hacerle como un lavado, digamos, de todo esto. Finalmente, lo que buscamos es evitar el desprendimiento de retina traccional, que es la peor de las complicaciones que puedo tener con una retinopatía diabética proliferativa. También es importante mencionar que estos pacientes que ya están teniendo retinopatías avanzadas y que tienen problemas de la visión importante de la diabetes, pues ya sabemos que van a tener un mal control o que tienen muchos años con su enfermedad y por lo tanto ha estado afectando muchos otros órganos. Ya hablamos de la mayoría de estos, pero los pacientes pueden muy frecuentemente tener una neuropatía diabética, pueden tener pie diabético, pueden tener problemas cardiovasculares y pueden tener insuficiencia renal. Entonces, cuando yo detecto uno, tengo que sospechar que los otros van a estar también ahí acompañando, porque me está traduciendo que este paciente no tiene un control tan bueno de su glucosa o de nuevo ya tiene mucho avance en su patología. Entonces, cuando encuentro uno, busquemos todos los demás. Les dejo el enlace aquí arriba de insuficiencia renal por si quieren checar ese video en el que platicamos un poquito más del daño que sufren los riñones y qué es lo que sucede con ellos. Con eso terminaríamos la información. Quiero agradecer muchísimo a todos los miembros que no solo comparten la información y que no solo están suscritos, sino que dan un paso más si nos apoyan con un estímulo económico con los videos que subimos en Patreon o en YouTube. Les dejo el enlace en la descripción por si también quieren unirse. En este video quiero agradecer muchísimo a Andrés Castañeda, a María Eugenia, a Susana Vidal, a Ana Karen Tejeda, Hilda Rosario, Venus Harris y Paul Barrera. Muchísimas gracias realmente por todo el apoyo que nos brindan. Y finalmente, por supuesto, dejarles la bibliografía. De aquí es donde saqué la información, las imágenes, todo lo demás. Este es el artículo de revisión. Está muy bueno, entonces les recomiendo que lo lean, que lo bajen, que lo chequen. Y por supuesto, algo de información de la Sociedad Americana de Diabetes y del Instituto Nacional en Estados Unidos del Ojo. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les guste y lo entendieran. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Ya sabrán que si quieren unirse al equipo y empezar a apoyarnos directamente, en la descripción del video les dejo el enlace en el que lo pueden hacer. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.